Ok, vamos a ver lo que es factores primos. Recuerden, estamos trabajando en el libro de matemáticas de sexto grado de primaria. Libro que he podido escribir el año pasado. Camilo Quiñones García y matematicabasica.com. Recuerden donde van a estar todos estos videos. Ok, vayamos acá a la parte de los problemas y vamos a realizar el número 8, que dice lo siguiente. 54 es 2 por 3 por 3 por 3. Explica cómo encontrar factores primos de 48 usando el árbol o la descomposición de números. Entonces pasemos a resolverlo. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente ponemos el 48. Vamos a descomponerlo con el método del árbol. 48 podemos decir que es 6 por 8. Luego el 6 lo descomponemos en 2 por 3. Y el 8 pues sería 2 por 4. Y el 4 todavía tiene factores. Sería 2 por 2. Entonces podemos decir que 48 es igual a, tenemos 1, 2, 3, 4, 2 y un 3. Sería 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Ahí tenemos todos los factores primos de 48. Usemos otro método. Tenemos el 48. Hacemos acá una línea y vamos dividiendo entre números primos. Mitad es 24. Mitad es 12. Mitad es 6. Mitad es 3. Y tercera de 3 es igual a 1. Cuando lleguemos a 1 tenemos ya todos los factores primos. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, número 2, que es lo mismo que tenemos acá, y un número 3. Recuerden, diferente método pero igual respuesta. Practiquemos otro problema de proporciones. Dice acá el problema número 22 del libro. Pedro va rápido para el trabajo y se quiere hacer una avena por primera vez. Él ha visto que su esposa prepara avena para todos en la casa, que son 4 personas, poniendo 6 cucharadas de avena y 4 de azúcar. ¿Qué cantidad de avena y azúcar debe usar para que la avena le quede del mismo sabor? Ok, entonces veamos. Tenemos que son 4 personas y la preparan con 6 cucharadas de avena y 4 de azúcar. Ok, entonces queremos la misma proporción pero ahora para una persona. ¿Qué hicimos de 4 personas a una persona lo que hicimos fue dividir entre 4? Entonces la azúcar, que es la más sencilla, la dividimos entre 4 y nos da 1 de azúcar. Pero el 6 no se puede dividir entre 4 de manera entera, entonces podemos hacer una simplificación. 6 entre 4, 6 entre 4, si lo simplificamos nos da 3 sobre 2. Y 3 sobre 2 sabemos que es 1.5. Entonces, 1 cucharada de azúcar y 1.5 o también 1 y 1 medio, 1 y la mitad de otra cucharada de avena. Estas son proporciones que nos ayudan a encontrar cuando queremos hacer dietas de comida, cuando queremos trabajar en la construcción para hacer mezclas de cemento, etc. Hay muchas aplicaciones. Recuerden alumnos de practicar siempre los problemas en el libro de matemática. Nos vemos en la próxima clase.